Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Y después de un par de semanas para el olvido del Atlético Morelia, Borrón y cuenta nueva en esta semana y es que el equipo canario se enfrenta al conjunto de Leones Negros este próximo jueves en el último partido de la fase regular del certamen. Un partido sencillo para nada, se enfrentan básicamente por la cuarta posición o pelear incluso por la tercera en caso de que se logre una combinación de resultados que le permitan a ambos equipos seguir escalando en la clasificación o seguir inmersos en las dudas en el caso del Morelia que está generando en las últimas dos semanas. A raíz de ese partido contra Celaya se vio a un Atlético Morelia desdibujado, incluso ya con La Paz mostró síntomas en donde el conjunto nuevo de la categoría por momentos metió en apuros al equipo dirigido por Gabriel Pereira y que bueno, al final le termina resultando al Atlético Morelia. Sin embargo, pues por muy poquito, por más que el marcador haya sido otro, desde ese momento ya se mostraban una especie de sintomatología negativa para el equipo de Gabriel Pereira y que tiene un último partido, es decir, contra Leones Negros para levantar el camino, enderezar el rumbo y meterse a la reclasificación, mejor dicho, a la clasificación directa a Liguilla o instaurarse en caso de perder bien de lleno en la reclasificación. Estos son los temas que tenemos el día de hoy. Hoy en Ecos del Quinceo, Atlético Morelia continúa preparando su último partido de la temporada regular ante Leones Negros. En tanto también le daremos un vistazo a lo que se nos viene en la jornada 16 de la Liga Expansión y haremos hincapié en un Celaya que está como una auténtica aplanadora en el certamen de plata. Este sábado anterior Michoacán FC cayó ante Delfines de Abasolo. ¿Qué sucedió con el negro cobrizo? ¿Decepcionó el conjunto michoacano? ¿Con lo visto le va a alcanzar para aspirar a lo más alto de la clasificación? Con esto y más, arranca Ecos del Quinceo. Le doy la bienvenida entonces a mis compañeros el día de hoy. Quienes me acompañan en esta transmisión, el profesor Enrique Sosa, ¿va a dar cátedra, profe, o se la va a reservar el día de hoy? Creo que hoy venimos en plan más divertido, vamos a hablar de, porque va a haber semana larga para hablar de Atlético Morelia, nos iremos en plan tranquilo. Poco a poco. Iremos también adentrándonos en lo que es la Liga MX y hablaremos de Michoacán FC, ¿no? Hoy traemos el día muy cargadito de fútbol y por eso en plan divertido, ¿no? Plan divertido, plan divertido y como era de esperarse, por supuesto, el profesor Enrique Sosa, un tipo con alto conocimiento a nivel táctico y en más temas, por supuesto que sí. Mi estimado Irving Vargas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irving Vargas? Mariana, ¿cómo están? ¿Qué tal, Irving? Mariana. Te veo muy positivo ver con el Morelia, dices que se fue una combinación de resultados y que va a subir hasta tercera posición. No, 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 dije que va a subir. No, que puede. Dije que puede. Dije que puede. Te veo muy positivo. Cada quien ve lo que quiere, ¿no? Yo confío en que se ve esa posibilidad, la verdad. ¿Tú confías? No, no confío en que se ve esa posibilidad de tercer lugar, porque tendría que golear Morelia y tendrían que golear a Cimarrores también, así que no. Lo que puede aspirar ya viene de lleno, como tal, es el cuarto lugar, ¿no? Si queremos ser un poco más optimistas, sí sería una mega combinación de resultados y también que gane la Premier League en Manchester United. Ayer podría aspirar a esa tercera posición. Mariana, ¿cómo estás? Nos tienes el día de hoy todo el panorama de las redes sociales y, por supuesto, las niñas. Contenta, contenta de estar con ustedes, sobre todo porque lo veo bien positivo. También vengo con toda la actitud de platicar de lo que tenemos. Como dice el profe, mucho fútbol y resultados sorprendentes que esperemos el próximo partido de Atlético. O sea, lo mismo y pues semana interesante para todos los aficionados canarios. A propósito, el presidente del Atlético Morelia, el señor José Luis Higuera, sostuvo un en vivo el pasado viernes, en donde soltó varias cosas interesantes que el día de mañana vamos a analizar más a detalle. La opinión de José Luis Higuera, no tanto el programa, sino lo que piensa José Luis Higuera, de cómo se ha dado el seguimiento del Atlético Morelia, su crecimiento, su desarrollo y, por supuesto, también el tema de la certificación, que es otro tema que a la gente le importa y le importa en demasía. Pero me quedo con dos frases en concreto a raíz de esa plática que sostuvo con Marco Malvido, el señor Barajas, Salvador Barajas, uno de los periodistas más reconocidos de aquí, junto con Marco y Barajas. Y también estuvo por ahí un par de invitados más. Mencionaba un mes del equipo que no es aceptable, Sosa, y eso nos va a servir para ahondar más en los temas que tenemos el día de hoy. Somos un equipo grande de la Liga Expansión. Y hasta el momento el Atlético Morelia no se ha comportado de la misma manera. Referente a este torneo de Ayer, creo que no. Pero creo que eso es lo que busca José Luis Higuera, establecer ese tipo de valores, establecer ese tipo de ideologías en Atlético Morelia. Habrá que decir que el Atlético Morelia tenía este lema, al empate, ¿no? Al empate, Morelia. Y creo que eso es lo que también busca José Luis Higuera con esta filosofía. Buscar este cambio mental en el equipo, en la ciudad, y que el equipo cada vez que salga a jugar, el equipo cada vez que tú lo veas en cancha, tenga esa idea como principio ser un ganador. Y creo que ahí está bien el equipo, ¿no? Desde un principio por plantarse este tipo de objetivos y de hacer este tipo de equipos, y después lo difícil es hacerlo en cancha, ¿no? Ahí es donde está lo complicado. Irving Vargas, cuatro partidos empatados. Los últimos cuatro del Atlético Morelia han sido empatados, en donde el equipo de Gabriel Pereira ha recibido cinco anotaciones en total. ¿Te ha fallado el Atlético Morelia, Irving? Sí, Morelia y... Ah, ¿sí te ha fallado? Sí, y también Gabriel Pereira, porque en la última conferencia de defensa siento que sacó muy bien la sombrilla para quitar todos los reflectores... ¿Qué no te gustó? ...de lo malo que dice que se queda con que si viene nueve partidos solo tiene una derrota, no te puedes quedar con eso. Es que puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Pero es conformismo, para mi punto de ver, es muy conformista de parte del técnico. Si fueras en segundo lugar asegurado ya, pues sí, no pasaría nada. No estaríamos hablando del mal paso con esos cuatro empates, porque otra cosa hubiera sido como iniciadas, pero también hay que ver en la posición en que estás aterrizarte también tú. Si el técnico está con esa mentalidad, ¿cómo van a estar los jugadores también? Si de por sí él mismo mencionó que no tienen los pies en la tierra, la cabeza la tienen sabe dónde, no tienen confianza, si el mismo técnico les da esas declaraciones, ¿qué puedes ver tú? Bueno, pero mencionó que no tienen los pies sobre la tierra, o más bien que han perdido la confianza, ¿no? Sí, pero si el técnico, voy a eso, que no los tiene, como para mi gusto con esas declaraciones, no los tiene bien plantados al 100%, los jugadores también se pueden ir por ahí. A ver, Mariana, ¿ha entonces también decepcionado Gabriel Pereira? ¿Te ha decepcionado a ti? En lo personal creo que no. Como director técnico ya lo hemos mencionado, creo que ya no es justificar lo que está pasando, pero claro, los jugadores están viviendo una etapa que creo yo no es la mejor como equipo, no están dando un funcionamiento que se esperaba, ya que, como se menciona, cuatro empates consecutivamente los han tenido en la cuerda floja, que hoy en día, bueno, vienen a enfrentar un partido que prácticamente es ya de liguilla, y que es la prueba fundamental para demostrar cuál de los dos está en lo erróneo, y pues más que nada se verá en el terreno de juego. Para mí esa es mi opinión desde lo que he visto. Casi un mes, a punto de cumplir un mes sin victoria, mi estimado Sosa. Es preocupante el presente del Morelia. Es preocupante para un equipo que se jacta de ser, en este caso, el gigante de la Liga de Expansión, o no necesariamente el gigante, pero sí el equipo mejor armado, por lo menos. Sí, no, es preocupante, y también por la cuestión, Eder, de que tú como entrenador, como parte del cuerpo técnico, el objetivo que tienes al final del torneo es que tu equipo llegue en la mejor forma. ¿En cuál? En todas, en lo técnico, en lo táctico, en lo psicológico, en lo emocional, en todas estas cuestiones que incluyen en el fútbol, y lo preocupante es eso, Eder, que no hemos visto estas últimas jornadas que Atlético Morelia dé buen fútbol, que dé resultados, se ha caído en empates, y creo que Gabriel Pereira también ahí ha perdido el juicio, ¿no? Antes veíamos que era muy crítico consigo mismo y con los resultados, y ahora, como lo dice Irby, ¿no? Creo que de repente busca la excusa o busca desviar la pregunta que le hacen, y creo que desde ahí podemos notar un poco que no está cómodo. A ver, profe, con su experiencia, usted, el profesor es director técnico, a ver, ¿por dónde pasa el problema del Morelia? ¿Anímico o deportivo? Porque el Morelia ha dejado de hacer ciertas cosas, las vamos a platicar en el siguiente bloque, y tenemos rato para desmenuzarlo, pero ha dejado simplemente goleadores fuera del top 5 de la Liga Expansión. Mendoza es el séptimo de la clasificación con seis tantos, a seis goles de líder. Pases acertados fuera del top 5. Fuera del top 10 en balones recuperados en disputa. Básicamente es el último lugar en balones recuperados el Atlético Morelia que se mantienen en disputa. Fuera del top 5 en tiros a gol. Es el sexto. Incluso Durango, un equipo del que nosotros nos jactamos, que el Morelia le tenía que ganar fácil a Durango, que tenía que hacerle un auténtico partidazo a Durango. Incluso Durango tiene más tiros a gol que el Morelia. ¿Por dónde pasa? ¿Anímico o futbolístico? Hablando en lo deportivo y en lo técnico y táctico del equipo. Mira, yo creo que haciendo el análisis sobre Morelia, creo que pasa más en un principio por la cuestión anímica. Ok. En este caso en específico de ellos. Y después esta cuestión anímica les viene a perjudicar en cancha, porque los chicos no están bien, no se sienten bien dentro de la cancha. La confianza no está establecida en el equipo. Entonces, si entras a cancha con este aspecto de desconfianza, pues también las situaciones van a ser más complejas. Tú como equipo. Y creo que las individualidades también en alto rendimiento son importantísimas. Y creo que no hemos visto mucho de esto, ¿no? Individualidades que puedan impactar en el colectivo y que este colectivo en momentos difíciles sea capaz de sacar al resultado, que es lo que no ha sabido hacer Atlético Morelia a lo largo de estas últimas jornadas. Pues es un efecto dominó. Una le pega a otra y ahí se va desvaneciendo. ¿Coincides o difieres, Irving? No, sí coincido, pero tampoco tanto en lo de las individualidades. Individualidades, si bien un partido te puede sacar al resultado de una individualidad, pero no podemos caer en que siempre Sergio Vergara, que es el más desequilibrante, o Ángel Robles, la Cora Mendoza, echarles toda la carga. Lo colectivo también tiene que pasar por ahí. ¿Qué está dejando de hacer Víctor Mil, que es Santiago Ramírez? Ellos no pueden defender también todo. Así que por ahí lo colectivo siento que me está faltando muchísimo un Atlético Morelia, que se concentren todos al 100, aunque sea un 90%, pero mejor de lo que han estado demostrando. Porque, como bien dices, nosotros decíamos que a Durango le iban a ganar, que iba a pagar los platos rotos. Se dijo con Cancún que le iba a pagar los platos rotos. No pasó. Se dijo a la hora de visita con Durango que iba a pagar los platos rotos. Entonces, sabíamos que era complicado, pero para mi gusto era muy posible que le ganara. Es que eran rivales factibles. O sea, tú veías el calendario y decías con este tipo de rivales la que estaba. Es que eso es lo que preocupa, ¿no? El rival y los resultados. Sí, claro. Si estos resultados hubieran sido contra Atlante, contra Celaya, contra Cimarrones, como yo lo dije, cuando pasó lo de Atlante, dije, no pasa nada. No pasa nada, porque es básicamente lo que ya se sabía. O sea, ¿qué? Igual con Celaya. ¿A poco te sorprendes de que el sol sigue en lo alto cada mañana? Pues, por supuesto que no, porque era algo que ya se sabía. O sea, Atlante era muchísimo mejor rival que el Atlético Morelia y lo refrendó en el terreno de juego. No sorprendía en lo absoluto. El Morelia sabía que tenía que trabajar. Aquí se comienza a prender la alarma cuando detectas que hay rivales que se encuentran peleando incluso la posición baja del repechaje y aún así le están sacando partidos, por lo menos con el empate, al Atlético Morelia. O que aparte se encuentran fuera de la reclasificación, dicho sea de paso. Mariana, ¿quién ha quedado de ver más, Pereira o el equipo? En mi opinión, de nuevo, me quedo con lo mismo el equipo. El equipo prácticamente porque, bueno, en lo anímico se les ha visto a los jugadores la desesperación al no tener contundencia. Pero eso también es por parte del técnico. Claro, claro. El técnico tiene que darles arma. Pero desde el primordialmente se demuestra en la cancha. Entonces, también creo que ahí el técnico ya no puede meterse a hacer su labor como técnico más que como lo que le toca, ¿no? En los vestidores, la charla motivacional previa y durante el encuentro que es en el mediotiempo. Creo que también más allá de eso, el jugador es el que se tiene que concentrar en lo que está haciendo en el terreno de juego. Y pues más allá de fallarla, pues seguir insistiendo porque de eso se trata el fútbol. Si no insistes y desistes, pues mira los resultados que suceden en la actualidad y cómo está Atlético Morelia. Pero como técnico, también si estás viendo que tu equipo no da, viéndome al partido contra Atlantis y Celaya, que como bien se factaba una... En teoría se planteaba una derrota para Morelia. No, una victoria, un empate puede ser. No una victoria, pero si estás viendo que tu equipo no da, ¿por qué no haces cambios inmediatos? Si Santiago Ramírez no está, pues banquealo. No hay por qué respetar jerarquía. No sé si tengo una jerarquía Ramírez ahí en el equipo. Si él mismo dijo, no está anímicamente... Ah, ya estás bajando del barco de Ramírez. Yo nunca estoy, fíjate cómo es, ¿eh? Bueno, no, sí, sí. En ese barco de Ramírez, ¿no? En ese barco de Ramírez, ¿no? Sí, Humberto Torres, por ejemplo. Sí, Humberto Torres. Irving, de repente, cuando es convencido por el señor Humberto Torres, se sube, ¿eh? No, porque contra Atlantis, yo sé, ahí en Atlantis sí lo defiendo. Sí tuvo un paro como seis, para mi gusto, de Clávez Ramírez. Ha tenido un par, tres errores en las últimas jornadas. Sin embargo, ha tenido actuaciones buenas en este último partido. Sí, pero tuvo un atajador que le pudo haber dado la derrota al Morelia. Pero también para el anímico, a mí me siento yo que servía, no sé, profe, ¿qué me puede decir usted? De que si tu jugador no está bien, anímicamente, un descanso, y no es porque seas malo, no sé, solo concéntate, descansa tantito y vas al siguiente otra vez a recuperar tu nivel. Así le pasó a Robles, por ejemplo. Sí, pero creo también yo que en esta parte como jugador, si estás pasando un mal momento y te banquean, puede favorecerte o perjudicarte. Sí, señor. Porque te sientan motivándote a que, no sé, recupérate para la siguiente o te sientan y tú dices, carajo, la estoy regando y me sigo quedando. Sí, pero si no te banquean al primer partido que haces algo mal, ya tienes tres errores seguidos. Claro, pero hay otras formas, hay otras formas, me imagino, no el banquear como para tratar de desnivelar de nuevo el estado anímico, y creo que de otra manera puedes dejar la mejora. Ahora, también puede que pase por ahí, ¿no? Lo sacas del terreno de juego, no lo pones en el once inicial, pero pues tienes un futbolista abajo en la banca que te puede hacer las labores muchísimo mejores que las del antes mencionado que acabas de sacar del terreno de juego, pues habría que analizar también eso. La profundidad del Morelia me parece que pasa más por la cantidad que por la misma calidad, profe. Sí, claro, lo dices bien, Atlético Morelia se ha caracterizado en este torneo por tener mayor cantidad que calidad de futbolistas, es lo que nos han reflejado. Sobre todo en la delantera, ¿no? A lo largo del torneo, y referente a esta cuestión, pues hay que recordar que es alto rendimiento, el director técnico no se puede tocar el corazón para ver si está bien, si le afectan los sentimientos o si le perjudica lo emocional. Todos estamos en el entendido de que estamos en fútbol de alto rendimiento y ellos para eso se preparan, para eso trabajan, para dar ese tipo de resultados. Y es una cuestión que sí, Eder, sí les afecta, pero ya son profesionales, ellos ya tienen una carrera muy larga en este medio y ya sabrán gestionar y manejar este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, como técnico, pues no puedes, creo yo, no puedes consentir y no puedes menospreciar a los jugadores, ¿no? En ese grupo, por eso es que hay que hacer grupo y equipo, sobre todo al final de todo, es lo importante, ¿no? Trabajar en esa cuestión. Pausa y volvemos. Se nos viene, señoras y señores, el análisis frente a frente entre el Atlético Morelia y el conjunto de Leones Negros. Último compromiso para el equipo de Gabriel Pereira en la fase regular de la Liga de Expansión. ¿Qué equipo es mejor línea por línea? Lo descubrimos en el siguiente bloque. ¿Cuáles son las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad? Soy Erick Serpa, te espero de lunes a viernes a las ocho en la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. ¡El pueblo! Michoacán tiene nueva fuerza. Ciudadanos con amor por su tierra, por su uniforme y por su gente. Comprometidos con la paz del Estado y el bienestar de tu familia. Guardia Civil, lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Mafioso. Cocinero. Puchona. Mula. Narcomenudista. Oh, celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo. De todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Pues la verdad, ya casi no veo televisión abierta. Porque el contenido que manejan en estos maquitos es mucha violencia, mucho grito. Y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más causas que ya hay. Con gran contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas. La invitación a que no se pierda el debate nocturno. De lunes a jueves en punto de las 10 de la noche a través del Facebook Live de Ecos del Quinceo. Ahí nos damos buenos agarrones, ¿eh? Buenos agarrones. El señor Humberto Torres, Laporta, José Manuel, Marco Malvido, el profesor Zahir Vim Vargas. El día de hoy, su servidor contra Irving Vargas. A ver quién sale con el ojo morado. 10 de la noche, el debate nocturno. Y atención, amigos estudiantes y personas que forman parte de la salud dental. Les tengo la siguiente recomendación. Y es que el Depósito Dental Sentident es su depósito de confianza. Le invita a que conozca su amplio catálogo de productos. Muy fácil, puede visitar www.depositodentalsentident.com y conozca nuestro amplio catálogo. O también, póngase en contacto con nosotros a través de WhatsApp al número 5549885595. Arme su cotización y vaya ya a comprar de manera virtual o física en Sentident. Depósito Dental Sentident. Tu depósito dental de confianza en Michoacán. Pues bueno, el día de hoy les tenemos preparada una dinámica en donde les daremos a conocer y analizaremos lo que viene siendo el Atlético Morelia en lo que respecta a el frente a frente enfrentándose a Leones Negros. Este próximo partido pactado para el jueves en el Estadio Morelos. Cierra el equipo canario como local. Y bueno, aquí vamos a analizar. Profe, ¿qué es más fuerte? ¿La portería del Atlético Morelia o la portería de Leones Negros? Mira, en este caso yo me quedo con la de Morelia. Si bien los dos son porteros muy jóvenes, creo que Santiago Ramírez ya tiene más experiencia en la liga. Ya tiene varios torneos con Atlético Morelia. Creo que se ha consolidado en esta parte. Y por otro lado, te digo, el portero de Leones Negros es muy joven. También es un arquero con mucho futuro, con mucha carrera por delante. Pero creo que en esta posición nos hablaría de eso, ¿no? Santiago Ramírez. Y es que mira, Jorge Hernández tiene 11 partidos jugados, 28 atajadas contra las 49 por parte de Santiago Ramírez. Es un portero que se mantiene con una mejor constante en la hora de la verdad, básicamente. Aunque sí, es un portero ya mayor, 25 años por parte de Santiago Ramírez, ya bien metido de lleno como los mayores que forman parte de la Liga de Expansión. Hay que recordar el parámetro de edad, que son 23 años para abajo. Y a partir de ahí ya se comienzan a tomar como futbolistas mayores de edad por las 28 atajadas de los antes mencionados. Mejor dicho, del antes mencionado, que es el Jorge Hernández. Mariana, ¿te quedas con la portería o difieres con lo que dijo el profesor Sosa? Me quedo con la portería de Atlético. En este caso creo que ha tenido buenas oportunidades de estar defendiendo el marco local. Creo que no será la excepción en este próximo partido, que pues como ya lo mencionaba, se vienen fuertes entradas y llegadas al marco rival. Así que creo que el espectáculo estará en la cancha. Irving Vargas quería banquear a Santiago Ramírez. Lo quería poner en la banca. Sí. Entonces yo supongo que consideras que es mejor Jorge Rodríguez que Santiago Ramírez. No, no por eso. ¿No? No, porque también hay que ver que... O sea, no respaldas. Ni tú mismo respaldas tu propio argumento. Pero sí, Vargas. No, ¿cómo lo vas a banquear contra los negros? Lo tuviste que haber banqueado contra Cancún o contra Durango, que en teoría no te debieron de haber representado. Ah, entonces sí confías en él. Ah, sí, claro. Sí, sí, claro. Ah. Sí confío en él. Nada más dije que pasa un mal momento, como cualquier persona lo puede pasar. Y así hubiera sido un buen partido de esos que mencioné, sentarlo y volverlo a incorporar al once titular. Y también hay que ver que elones negros ha jugado con sus dos porteros. Uno tiene once partidos y el otro cinco partidos. Sí, bueno, pero el titular podría ser justamente Jorge Hernández. Jorge Hernández, sí, pero claro, pero también siento que va a poder ganar Ramírez porque lleva los juegos ganados y ya todos los juegos de titular y el torneo pasado también tuvo de titular. Bueno, casi todo el torneo. Entonces, a ver, la votación es unánime. La portería, aquí debería llevar acento, la portería es la línea más fuerte del Morelia con relación a la de Leones Negros. En la defensa, profe, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Mira, creo que en este caso yo me quedaría con la de Leones Negros. Creo que la de Atlético Morelia ha sufrido una barbaridad este torneo, le ha costado. Creo que tienen tipos de mucha experiencia, pero en la cuestión de la velocidad es donde Atlético me ha quedado de ver, ¿no? En la transición ataque-defensa. Así es, sobre todo en esa transición, porque creo que los equipos han empezado a detectar que es la manera de, en cuanto tengan pérdida de valor, contragolpear a Morelia. Entonces, yo me quedaría en esta cuestión con la de Leones Negros. Leones Negros, entonces, hasta el momento, Leones Negros se lleva en la defensa. Mariana. Igual concuerdo con el profe, me quedo con Leones Negros. Si bien también es lo que se ha notado en la falta ya de velocidad que tiene en la actualidad en su defensa Atlético Morelia, que son también por las bandas donde les ha costado mucho esta parte de que los goles han caído por esa circunstancia, que creo yo ya los técnicos los tienen bien estudiados y se dan cuenta que es la debilidad actual del equipo, que es la que en esta ocasión, creo yo, viene en Leones con la defensa potente. Leones. Irving Vargas. Igual, coincido, Leones Negros. Tiene tres goles menos recibidos que Atlético Morelia. Y hay que considerar también que para el partido que viene de Mario Trejo no va a estar jugando porque está expulsado. Así que por ahí también hay que ponerle esa baja muy importante para Morelia, que Mario Trejo no esté. Así que también me quedo con Leones Negros. Coincido completamente. Dieciséis goles en contra para el equipo de Gabriel Pereira. Contra trece de Leones Negros. Esta está buena. La media cancha. ¿Cuál es mejor? Ahora comienzo contigo, mi estimado Irving. ¿Cuál es mejor? Para mí me quedo con Atlético Morelia, por Luis Pérez y Alejandro Andrade, por lo que han venido haciendo. Si bien el otro tercer mediocampista ha sido intermitente, que no sea... Jassiel, Montjuari. Jassiel, Montjuari. Mejía incluso. No están al cien. Bueno, Jassiel por la lesión, pero si llega a tope, estaría mejor la de Morelia. Mariana. En esta ocasión también me quedo con Atlético. Todos coinciden, ahora todos coinciden. Yo me quedo con Atlético en esta ocasión analizando lo que ha sucedido. Porque desde mi punto de vista, los partidos que he tenido la oportunidad de estar en el estadio, creo que las bandas son una total fiesta por parte de Atlético. Bombardean, pero la contundencia, lo repito, es lo que ha sido la mala fortuna para este equipo. Pero las bandas son la fiesta grande que es el revuelo. Entonces yo sí me quedo con una media que va a tener mucha actividad en las laterales y que va a ser un buen espectáculo. Profe. Sí. ¿Con cuál va? Creo coincidimos todos. Mira, es que la media tiene hombres como Luis Pérez. Luis Pérez es un hombre importantísimo. Y creo que se ha entendido también muy bien con Andrade, ¿no? Entonces Andrade se ha vuelto el equilibrio del equipo. Es clave, no hay otro jugador como él. En la posición está William Mejía, pero este torneo no le ha alcanzado el nivel a William Mejía para estar al nivel de Andrade. Y creo que estos son dos jugadores que están muy consolidados en la media cancha. Habrá bien ahora, como dicen ustedes, buscar ese tercero cuando en su línea usa tres medios. ¿Quién es el que está ahí? Si va a ser Jaciel, si va a ser Uchuari. Y habrá que ver si son primero cuestiones técnicas o tácticas. Y habrá también que ver si son cuestiones físicas, ¿no? De que los jugadores estén recuperados. Pero creo que Atlético Morelia ahí tiene sobre todo su mejor línea. Y es que mira, la más endeble me parece de la posición en el medio campo es justamente Uchuari y Jaciel Ruiz. Porque Jaciel Ruiz no es el mismo del torneo anterior. Ha tenido destellos en este certamen. Pero es que por la lesión, porque viene radiando la lesión. Pero sí ha tenido, a pesar de eso, ha tenido destellos en este certamen que no le valen para tener todavía ese nivel que mostraba anteriormente. Mejía, pues ya sabemos cómo viene. La actualidad de Mejía, que ojalá logre levantar. La veo complicada, ¿no? Porque ya también estamos llegando a los casos de la fase regular. Con un Andrade que está completamente on fire, que se ha adueñado de la media cancha del equipo. Y Uchuari, pues bueno, es uno de los que más llamaba la atención a la hora de llegar en el equipo como calidad de refuerzo. Porque la verdad, tampoco es como que haya mostrado, me parece que es su prime. Y si ya es su prime este, pues queda ligeramente a deber. Aunque forma parte de los futbolistas más llamativos del Morelia. Ya nada más para acabar con la delantera. Mariana, ¿con cuál te queda? Súper rápido. Me quedo con Leones Negros. Por algo están donde están y pues se viene algo importante. Irving Vargas. Leones Negros, también más goles a favor. Profesosa. En el colectivo me quedo con Leones Negros y en lo individual me quedo con Morelia, no ahí con la Cobra. Si tuviera que quedar con una. Leones Negros. Leones Negros. Ray Villa tiene los mismos goles que la Cobra. Empate básicamente. No van a salir del empate estos dos quizá en el compromiso. Empate presagiado aquí, portería se la lleva el Morelia, la defensa se la lleva Leones Negros, la media el Morelia. Y la delantera de nueva cuenta el equipo tapa tío. Pausa y volvemos después de haber disfrutado de este análisis con los expertos. Ecos del quince año. Mula de seis en esta ocasión con el senador Cristóbal Arias Solís. Ya lo pasado pasado con el asunto de tu candidatura a gobernador fallida. A mí se me hizo fraude en Michoacán. Para los políticos yo no era un político, era un cadáver político. Fuimos hostigados, amenazados, perseguidos, gaseados, golpeados. Vienes de un municipio, yo diría de los más pobres. Yo siempre me considero, como te digo, un humilde siervo de Michoacán. El escudo nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. El escudo nacional, encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua, para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México, orgullo a nivel internacional. 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 Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo. Y bueno, aprovechando para recordarles que visiten Pazteco en Sefocar para disfrutar de los deliciosos y tradicionales pastes de pachuca. Los pueden encontrar en desayunos y almuerzos en Sefocar, Morelia. Visítenos y disfruten de un delicioso paste. Volvemos contigo, Eder. Pues gracias, Mariana. Sin lugar a dudas, mucho que analizar, sobre todo con la semana de la Liga de Expansión que se le viene, profe Sosa, al Atlético Morelia. Y sobre todo también es la fase final ya, básicamente. Estamos ya bien metidos a lo que podría ser el repechaje. Y hay algunos equipos que parten como favoritos para quedarse con ello. Hoy por hoy, Sosa, hoy por hoy, el Morelia, ¿qué puede llegar realmente a aspirar? ¿En dónde lo ves tú? Mira, Atlético Morelia, por plantilla, por todo lo que genera, creo que puede estar donde ellos quieran estar y donde se han planteado este objetivo, que es en la final y que es buscar campeonar. Creo que tanto el colectivo como el cuerpo técnico tienen la capacidad de estar en ese lugar. La situación es que ha sido complejo el final del torneo, pero habrá que entender que Atlético Morelia tiene una muy buena plantilla, tiene muy buenas cosas a su favor. Entonces, en esta parte, cuando la liguilla se vuelve otro torneo, cuando la liguilla importan mucho los momentos emocionales, importa la táctica que planteas, la estrategia de juego, si vas ganando, el si reculo, el si no reculo, el si voy por más. Todas estas situaciones creo que en liguilla le pueden permitir a Atlético Morelia cambiar la cara que ha tenido en estas últimas jornadas. Y es algo similar también para no alarmar a la gente, también no hay que prender tan rápido las alarmas con Gabriel Pereira, es lo que pasó también con Ricardo Bariño en el torneo anterior del campeonato, tenías en tus manos en la última jornada el calificar directo como cuarto lugar, si bien, como decimos al inicio del programa, optimísticamente puedes llegar a ser tercero, pero lo más seguro es que si ganas, te quedas en cuarto. Y así repuntó Morelia, venía de un no muy buen pasaje y se fue a hacer el campeonato, así que si llegas como cuarto lugar, te puedes inventar los de abajo, todavía mejor, que no te toque un rival directo de los mejores cuatro, que mejor te toque uno abajo y cerrar de local, así que por ahí repuntar, te tomas la confianza del grupo con una victoria muy buena, si ganas en cuartos de final y allá en semifinales, ahí ya le pondría más complicado. Mira, lo que yo veo muy importante en esta última jornada es que te estás jugando el cuarto lugar, Irving, si llegas a pasar de repechaje y quedas como cuarto, la importancia de en esta fase recibir el último partido como local, eso también es lo que se está jugando Atlético Morelia, no solamente la posición, sino todas estas cuestiones que en Liguilla le pueden servir como un factor a favor. Sí señor, es un factor a favor para el equipo de Gabriel Pereira, y sobre todo a la hora de ganar, si logra ganar contra Leones Negros, me parece que podría respirar ligeramente el equipo de Gabriel Pereira, el meterte a una fase ya final, me parece que el repechaje ya entra en esa fase final del certamen, es parte de lo mismo, pero lo mero bueno empieza a partir de los cuartos de final. Hablemos un poquito de lo que se nos viene en la jornada número 17 de la Liga Expansión, ya se jugó el Tlaxcala contra Atlante, donde Atlante pues termina goleando básicamente al equipo de Tlaxcala, 0 por 5, un compromiso que tenemos el día de mañana con el que se abre la jornada, es Rayados contra Pumas-Tabasco, posteriormente Cancún contra Tepatitlán, Dorados contra Alebrijes, La Paz enfrentándose a Tapatíos y Marrones contra Venados, Morelia contra UDG, Durango contra Mineros, y Celaya contra Correcaminos. Esta es la cartelera básicamente que tenemos en esta semana de la Liga Expansión, y para ello analizamos a este equipo que vemos en pantalla, el Celaya, el Celaya que cierra la jornada enfrentándose a un Correcaminos que pues está ahí, muy, muy inestable el conjunto dirigido por el Pite Altamirano, peleando la reclasificación, se antoja realmente imposible para que el equipo se pueda meter al repechaje, sin embargo es el último equipo con el que los toros se enfrentarán, y me parece que se van a aprovechar del equipo del Pite. Sí, creo que esta va a ser otra oportunidad para Celaya, para afilarse como equipo, para llegar de mejor manera a la liguilla, y Celaya ya no tiene por ahí ningún pendiente, ninguna cuestión a trabajar, creo que Paco Ramírez a lo mejor pudiera darse el lujo de derrotar un poco más lo que es todo su equipo, para darle confianza a los que no vienen jugando, para darles esa oportunidad. ¿Y arriesgarse con una derrota? Sí, hoy día ya tienes ganada la posición, mira, la cuestión de récord, la cuestión de números a veces importa, pero tú como técnico eso queda al final del torneo, es cuando lo revisas y dices, ah bueno, en base al trabajo se consiguió todo esto, pero hay que trabajar en todo, porque a veces... Sí, porque perderías mucho ritmo para mi gusto, así quitas a todos. Sí, porque los cuatro primeros descansan en el repechaje. Sí, puedes quitar a uno que otro, unos dos, por si acaso. Sí, por eso, o sea, como no, los dos importantes, los que más tengas importantes, tus centros delanteros en este caso, de Celaya, que serán para mi gusto los más importantes, por ahí me iría a lo mejor el arquero, tal vez, pero no hacer una rotación excesiva, porque también pierdes ritmo, esa jornada pierde ritmo entre el descanso del repechaje, y otra vez retomar desde cero, que no le costó nada a Celaya, porque el técnico es muy capaz, los jugadores también son muy capaces de Celaya, que es el favorito al título, por eso, para mí no me arriesgaría siendo técnico. No, yo sí me arriesgaría, porque también hemos visto, en lo que va de estos días, a un Alacranes, perdón, contra el Club Santos, o sea, estos equipos que también ya están ahorita, metidísimos en lo que son los cuartos, pueden tener partidos amistosos, contra equipos de primera división, que créeme, en el nivel competitivo, los elevan, y a veces hasta los exigen un poco más, porque los dos equipos, que se enfrentan en este amistoso, es importante, habrá que ver si Celaya, igual que Atlante, y el mismo Durango, tienen este tipo de partidos, que ayudan, y que mejoran el nivel, entonces, de ahí habrá que ver, qué hace Paco Ramírez, si tiene esta oportunidad, de tener un amistoso, contra este tipo de equipos, y si sí, yo haría este trabajo de rotación. Mariana, ¿quién va a detener a Celaya, ya para ir despidiendo este bloque? ¿Qué equipo va a detener? En la final, creo que llegará el que probablemente, lo detenga, pero ya lo habríamos... No, pero ¿qué equipo? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Con cuál te quedas? Atlante. ¿Atlante? Atlante. ¿Por qué Atlante? Atlante, porque también ha venido dando cátedra, todo este torneo, y creo que pues, sin más, son los más poderosos en el... En el duelo... ¿Contra Atlante? Se vio mal Atlante. Se vio mal Atlante. En cinco minutos le sacan el partido. Pero bueno, fue a las últimas estancias del encuentro, pero fue un duelo competitivo, aunque te lo saquen, pero él le... Sí, pero yo para mí es quien le podría parar. Es la pregunta que hizo Irving. Independientemente te puede sorprender el duelo. Sí, cualquier... Cinco minutos le cambian todo, que puede ser para Atlante, que puede ser para Slides. A mí me gusta ellos mismos. Ellos mismos. Ellos mismos serían los únicos que... Es el principal rival de Slides. Sí, ellos mismos, que se metan el pie solitos, y por ahí vender errores... Profe. Sí, yo también me quedo con eso, ¿no? El máximo rival son ellos mismos. Ellos se ven como... como el equipo ideal de la liga, y creo que no deberán de perder cabeza, y no deberán perder concentración, y ellos son los favoritos a salir campeones. Para mí, vuelvo con ello, no creo que algún otro equipo le pueda pelear a este Celaya, que tampoco es imbatible, tampoco es imbatible, sin embargo tendrían que hacer un partido perfecto, y aparte no se encuentran en su mejor momento los principales candidatos. Llámese Atlante, llámese Morelia, llámese Cimarrones, no están pasando el mejor de sus momentos. Tenemos que ir a una pequeñísima pausa, nos metemos a hablar de la liga TDP. Michoacán FC, si hablamos de decepciones, tendríamos que meter en la discusión al equipo negro cobrizo. El 12 de octubre en México es simbólico. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional. No ha habido una apertura, un cambio, hay simulaciones, y pues tanto así está, aquí está el ejército nuevamente en las calles. Las necesidades son tan variadas, que el impacto que se tiene por cada lucha, pues es tremendamente disparejo. seguir luchando, porque de eso es de lo que la juventud puede sacar grandes cosas. Todo el Sistema del Pueblo. Aquí lo que vas a perder vas a ser tú, tu hija, se puso 10 y grave. Aquí no vamos a dar cuenta, tienes más ****, ¿me entiendes? Le voy a mandar un video bastante detallado para que usted vea la gravedad del asunto, y que no era necesario llegar a tanto con esto que está pasando, señor. Si recibes una llamada y te piden dinero a cambio de no hacerte daño o lastimar a un familiar, diciéndote en tono amenazante que estás vigilado, ¡alerta! Puedes ser víctima de extorsión virtual. No te dejes engañar. Marca al 911. Gobierno de Michoacán. Disfunción eréctil. ¿Sabes qué es la disfunción eréctil? ¿Cómo se manifiesta? Los síntomas. El 50% de los hombres mayores de 40 años tienen algún grado de disfunción eréctil. Es cierto que hay relación entre el alcoholismo y la disfunción eréctil. Hay causas totalmente bien establecidas al estrés, la ansiedad, la depresión, y lo que nos debe mantener tranquilos es que siempre hay tratamiento. Todo el sistema al pueblo. Gracias por seguir con nosotros aquí en Ecos del Quinceo. Seguimos con esto de hablar ahora de Doctsteel, acero inoxidable, barandales acero inoxidable y cristal templado. Somos Fobigrantes, presupuesto sin compromiso. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 44-3201-7405. Nos ajustamos a tu presupuesto. Qué mejor que Doctsteel. Continuamos contigo, Eder. Venga, Mariana. Muchísimas gracias. Hablamos de Michoacán FC, profe. Estuvimos presentes en lo que sucedió el pasado sábado. Mucha decepción dentro de la institución de Michoacán FC. No cayó bien la derrota. Una derrota apenas por lo mínimo. Como el equipo negro Cobrizo se enfrentaba contra Delfines de Abasolo en un compromiso que, pues, básicamente medía al cuarto contra el quinto de la clasificación del grupo once. Y que, hasta el momento, Michoacán FC dejó cierto que desear, ya que era un partido, me parece que, por como se fue dando el trámite del compromiso, si bien Delfines no es un equipo para nada sencillo, como se fue dando poco a poco el trámite del compromiso, por lo menos, hacía pensar que Michoacán FC podía vencer, ya que fue el equipo que mayor posesión del esférico tuvo, tuvo un poquito más de aproximaciones al arco rival, sin embargo, hay que decirlo, no fue incisivo y tampoco contundente a la hora de meterse a la etapa, o mejor dicho, a la zona final del terreno de juego, y eso le abrió la puerta de par en par al equipo de Delfines. Sí, Eder, lo dices bien, por ahí tuvimos el gusto de estar el día sábado en la cancha de la Dajol viendo este partido, creo que, más que decepción, creo que ellos están conflictuados con los resultados, porque para esta liga, que es la liga TDP, creo que Michoacán FC, las pretensiones que tenía desde un inicio, ellos nos las hicieron saber, que era meterse, competir con Peribán y buscar colarse a la Copa Conecta. Creo que por eso pasa más la sensación que pueda tener la directiva, no de fracaso, no de que estén haciendo las cosas mal, sino de que el juego también que han hecho ellos y elaborado en cancha, creo que ha sido muy bueno, lo que ha presentado el profe. Tú lo viste, es un juego que inicia desde su propia cancha, les gusta salir jugando, y en esa parte ellos tienen el riesgo, el riesgo de ven, yo te atraigo con la pelota y después busco los espacios, situación que le costó mucho contra Delfines, nosotros veíamos que atacaban muy bien por las bandas, pero el último pase o la definición era lo que les faltó, eso creo que es lo que podía resumir lo que fue el partido contra los Delfines. Sí, si bien como bien menciona profe, que Michoacán FC se jacta por salir siempre jugando desde atrás, pero siento que también el mismo jugador debe tener el concepto propio de saber cuándo despejar, porque para mi gusto pecan de soberbia un poco en siempre, siempre, siempre salir jugando con toque de balón controlado, lo hacen muy bien, la verdad lo hacen muy bien, hay que reconocer a los centrales, a los defensores que lo hacen muy bien, pero contra Periván, no sé qué les pasó, Juan súper bien, y contra Basolo, ¿qué les pasó? No sé si como en el papel venían como víctimas contra Periván, se sacaron el pecho a las balas y contra Basolo ellos eran los victimarios, así que por eso siento que va por ahí los jugadores se confiaron de más y no hicieron lo que hicieron contra Periván de atacarlos siempre. Pues hasta el momento, adelante Periván. También otra cuestión que yo pude observar dentro de lo que comenta Irving, bueno, frente a Periván, salían y tenían el balón, pero les faltaba también la determinación de animarse a tirar de afuera del área, llegaban, pero siempre buscaban a su nueve, al delantero nato, que yo creo que es el fundamental para los goles, pero también tienes que atreverte a arriesgar de afuera. En esta ocasión creo que fue fortuito el balón que le cayó al jugador que el fin de semana, bueno, pues anotó el tanto del encuentro, que como bien lo decimos, la certeza está en pegarle al balón como sea, le cayó a bote pronto y golazo que anotó, que creo que a pesar de que Michoacán tuvo el control, eso no se vio reflejado y pues la fortuna no estuvo de su lado. Pues no sé si haya tenido el control, pero sí la posesión del balón, no necesariamente el tener la posesión de balón te lleva a tener el control del compromiso y es ahí donde me parece radica lo meritorio que fue el triunfo de Delfines, que la que tuvo la aprovechó y así continuó con el asedio a la meta de Negro Cobrizo. Pausa y volvemos, escuchamos las declaraciones de los protagonistas al regreso del corte. Terminaste de ver la mañanera, ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan la agenda política. Tómate un café con nosotros y construyamos juntos este espacio de vida. Mañanera 360 llega, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Empezamos siempre al terminar la conferencia matutina presidencial. Mañanera 360. ¿Sabías que el 3 de octubre entrará en vigor el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán? En el Poder Judicial nos hemos preparado para contar con el personal más capacitado, con la infraestructura, mobiliario y equipamiento que se requiere. A partir de esta fecha, los conflictos entre trabajadores y empleadores podrán resolverse en los centros de conciliación y de no lograr un acuerdo en 45 días, se derivarán a los juzgados laborales de los poderes judiciales locales o, en su caso, de la federación. Hemos trabajado arduamente para hacer realidad en tiempo y forma los tribunales especializados. Contaremos con un tribunal electrónico y trabajaremos bajo el programa Cero Papel. La justicia laboral estará basada en los principios de legalidad, oralidad, concentración, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Por una justicia eficaz y cercana a la gente. Poder Judicial de Michoacán. También me siento muy afortunado de tener una familia tan... tan especial. Javier, siempre estás ocupado cuando me tienes que dar el dinero del mes. No sabes la pesadilla en la que estoy ahorita, ¿te va a hablar tu hija? Lo que tú quieres saber es si tienes un abuelito gay, ¿verdad? Este, ya me dio sueño, bye. No, al final creo que se hizo un gran esfuerzo por parte de los muchachos. Sabíamos que era un partido muy complicado por la calidad de equipo al que nos enfrentábamos, pero bueno, se plantean los partidos, de alguna manera buscas sumar y si es de a tres mejor. Creo que sin demeritar el trabajo de Michoacán, la verdad es un buen grupo, un buen conjunto, un buen equipo. Afortunadamente iba a ser un partido muy cerrado, iba a ser la diferencia, iba a ser un gol y así fue. La persistencia, la disciplina táctica de los muchachos, el orden que tuvieron y sobre todo la disponibilidad al trabajo, al sacrificio, porque fue un partido muy disputado, muy digno y bueno, al final, bueno, los afortunados somos nosotros que es un buen equipo, o sea, futbolísticamente, elemento jugador por jugador, la verdad es un muy buen equipo, muy disciplinado, juegan algo, tienen un sistema bien definido, pero como te digo, o sea, este grupo 11 es de cuatro equipos, cinco equipos, o sea, ahí está la diferencia. El proyecto de nosotros es totalmente diferente a lo de otros equipos, el proyecto de nosotros es formar jugadores jóvenes, pura gente de Abasolo, que la directiva le está apostando a la juventud abasolense y ese creo que vamos por un camino. Mira, aquí, como te dije ahorita, lo más importante es ser un equipo competitivo, formar jugadores y hacer un alcance, o sea, yo no te digo que buscaremos el ascenso, pero va a ser un equipo que le va a dar dolores de cabeza a varios equipos, es un equipo disciplinado tácticamente, es un equipo que vive intensamente los partidos y ahí está el resultado. Sí, sí, digo, creo que un partido complicado, ¿no? Sabemos que con este modelo de juego que utiliza nuestro DT, los equipos van a venir a encerrarse, ¿no? Esa es la realidad, lo vimos el partido pasado, lo vimos en este partido, pero digo, eso no nos puede quitar de que al final de cuentas hoy no obtuvimos un resultado que pienso yo que era un partido importante para sumar puntos porque se viene una doble jornada y este partido no tenemos que dejar ir puntos, ¿no? Entonces, lamentable, creo que el equipo sigue intentando jugar, jugando bien, lamentablemente hoy no la pudimos meter y tuvimos pocas opciones de gol, esa es la realidad. Digo, lamentablemente hoy perdemos puntos, hemos dejado ir puntos con Peribán y con H2O, pero creo que el funcionamiento del equipo no refleja los puntos que hemos perdido, creo que ha jugado muy bien el equipo, lamentablemente ya se nos fueron puntos, lamentablemente vamos a amanecer, vamos a aparecer en esta semana pues abajo del quinto lugar, me imagino, pero bueno, tenemos un partido de media semana en Salamanca, después vamos a Chavinda y esperemos que sumemos los seis puntos. Fue un partido ahí medio trabadón porque se paró muy bien el equipo visitante, pero sí, no aprovecharon los de aquí, tuvieron muchas llegadas, ellos casi nada más tuvieron una y desgraciadamente pues se llevaron el marcador. La verdad, no, porque el equipo o sea, es un equipo muy bueno, pero hoy no se dieron las cosas. Un partido, un partido muy cerrado, creo que por parte del equipo de Michoacán hizo falta dar más, hace falta tener un poco más de ataque y más contundencia a la hora de definir. El cuadro está muy bien, yo siento que el equipo tiene grandes aspiraciones y en la guía poniéndose las pilas todos pueden hacer un buen papel. Pienso que puré pechas por el... porque los dos son locales, son de ahí de Morelia, los dos equipos, por eso pienso que es el rival, yo pienso que que más que más puede haber rivalidad pues entre esos dos equipos diría, lo juegan mucho para atrás, la media está muy perdida y en la delantera los delanteros también no los buscan mucho, por lo regular estaba notando que juegan mucho por los laterales y con los mismos jugadores, porque la parte del medio la pierden mucho y de ahí el error que vino vino desde la media, no hay media, de atrás hacia adelante sin media, eso es lo que yo opino, lo que tienen el error de Michoacán FC. Mucha envidia en el equipo, varios jugadores mucha envidia en el equipo de no tocar el balón a primera teniendo oportunidad a otros estando libres, jugadores tiene, tiene buenos jugadores, la cuestión es nada más que se acoplen, que jueguen bien, que jueguen en equipo que es lo importante, porque individualmente no van a llegar a ningún lado, pero tienen para llegar y ya depende de ellos. ya se está terminando el actual torneo, bueno, mejor dicho, la primera vuelta del torneo y Michoacán FC con esta derrota en calidad de local pues termina cayendo hasta la sexta posición después de encarar el compromiso, es decir, antes de que empezara el partido, Michoacán FC era cuarto de la clasificación, profe, y ahora le cuesta dos peldaños de la clasificación. Sí, un equipo como Michoacán FC no se puede dar estos lujos, este equipo tiene que estar peleando las tres primeras posiciones, los resultados no se han dado, pero creo que por ahí tienen partidos pendientes, será importante que recuperen puntos y que mantengan el objetivo, que es de estar dentro de los tres primeros, y creo que de aquí en adelante para la segunda vuelta el grupo va a estar apretado y se va a poner buenísimo la competencia por esos tres lugares. ¿Hasta dónde alcanzará a escalar Michoacán FC Irvin? ¿Le alcanza para recuperarse y de nada cuenta meterse por lo menos en la cuarta, tercera posición o no lo consideras? Sí, siento que sí porque dando el descanso de la siguiente vuelta te haces un análisis de lo que dejaste de hacer contra los equipos directos, así que por eso para arriba y el partido pendiente también que tiene es importantísimo porque la diferencia con el quinto y el cuarto es un punto tampoco es muchísima la diferencia así que con ese partido si lo ganas no recuerdo cuándo se juegue lo ganas y te posicionas arriba de ellos y por así hacia arriba también más. Los puede alivianar sustancialmente. Mariana, tus conclusiones del compromiso de Michoacán FC. Como conclusión creo que me quedo todavía con esta parte de lo que mencionaban de su partido pendiente ya que sí, sí nos lo dijeron cuando fuimos a cubrir sobre Peribán sin embargo aún hace falta contundencia porque también se viene Chavinda que como bien sabemos sorprendentemente está en la segunda posición y que creo yo es algo que los debe motivar para seguir descaldando peldaños. Sí, y no era en el papel Chavinda uno de los contemplados para estar en el top 3 ni siquiera y se metió en la segunda posición siendo un hueso tercera posición siendo un hueso duro de roer pues así es como llegamos al final de Ecos del 15 gracias por habernos acompañado en esta ocasión a nombre de Mariana mi estimado profesor Irving Vargas y su servidor Eder Ávila le agradecemos que nos haya acompañado en esta edición de Ecos del 15 y el día de mañana puntuales aquí nos vemos Chau chau Llegamos al final de Ecos del 15 gracias por habernos acompañado en esta ocasión a nombre de Mariana mi estimado profesor Irving Vargas y su servidor Eder Ávila le agradecemos que nos haya acompañado en esta edición de Ecos del 15 y el día de mañana puntuales aquí nos vemos Chau chau y el día de mañana puntuales aquí nos vemos Chau 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 chau